¿Cuánto tabla que hay por aquí de salvamento? Y por ahí tenemos a don José y compañía. A ver, ¿qué nos cuentan? Bueno, venimos de resaca, de recoger del Campeonato de España Juvenil y Junior de Oriñón. Por aquí tenemos a un Junior, ¿no? Que además he oído que vienes de León, ¿no? Vengo de León y en dos días he aprendido a montarme el recorrido en la tabla, poder sentarme en la tabla, coger olas, y he cogido bastante. Un futuro aquí de salvamento. Por aquí tenemos a estos otros por aquí. Por aquí las chicas que se nos esconden, a ver. Y preparándonos para mañana para Berria. El viernes y el sábado, Campeonato de España absoluto de salvamento en Berria. Pues si andáis por Berria y le veis saludarle a don José y a toda esta cuadrilla que tenemos por aquí. Allí tenemos a uno en Paños Menores y estamos en el Sardinero. ¡Hasta luego!